Dobre Jane brujos, bienvenidos a este capitulo de Witcher 2 justo donde lo dejamos después de pillar a Vernon Roach con los conspiradores por ahí estaba la cabañita, ahora nos dirigimos al campamento Kaedvini a ver que pasa porque está un poco enfadado el rey también está un poco enfadadito y Vernon está preocupado, aquí estamos vale, quinto vale, la paliza te os pego ya creo que vamos a salvar a unos que han pillado porque nos pueden delatar, creo que vamos a hacer eso primero despojamos a mi gobernon vale, no me dejes despojar había un comité de bienvenidas de Kaedvini armados esperando a Geralt y Vernon, sin embargo no supusieron gran problema una joven prostituta que sobrevivió a la matanza manteniéndose neutral informó a nuestros héroes de que Demond había invitado a los franjos azules a un banquete en la cantina del campamento ves, amante mía, espérame no te mueras para un verno, mueve tu culo vale, ahora sí que nos dejan pasar guardamos guardamos tu suelo, Vernon, contra el 4 bueno, ya ves y tanto a ver si conseguimos ganar la barra de adrenalina, tío madre mía, madre mía tú venga, reuniros todos joder, hostia, hay muchísima gente aquí no he quitado una mierda por lo menos no están consiguiendo pegarme vale, sí, 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 sí que pegan, sí quiero agarrar la barra de adrenalina, tío ahí va, ahí va quiero agarrar la barra de adrenalina a ver qué pasa no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo, tío, porque anda, mira, esto esto es para nosotros aquí, como ya sabéis, nunca sobra nada pero aquí creo que había más correcto vale, vamos let's go, Vernon quiero agarrar la adrenalina a ver qué pasa se carga muy lentamente, eh eso sí eso ya lo hicimos que aparecen ahora aquí ¿hmm? Dios ves ves ves, ¿es ves ¿es 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 qué? ¿es qué? ¿es ves? ¿es 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 qué? adiós ¿es ¿es ? ¿es que? ¿es ¿es ? ¿es ? ¿es ? ¿es ¿es ? ¿es ¿es ? ¿es ? ¿es ? ¿es ? ¿es ¿es qué? ¿es ? ¿es ¿es Tienen todo la misma cara? ¿es un poquito fail pero pero dios santo a ver se han actualizado varias misiones estoy un poco traumatizado tío tendrían una emboscada toda la unidad y después los capturaron y ahorcaron Roach no había estado tan furioso en su vida la sed de venganza le consumía y a Gerell le costó horrores evitar que hiciera alguna tontería Helstead se limitaba a esperar a que nuestros héroes cometiesen un error estaba decidido a vengarse de un modo sangriento y se preparaba con cien dulzamente para ello lo único que podían hacer era posponer la venganza y seguir a Sheila de Tankerval que había huido a Vergen vale esto de momento nada esto nada esto nada esto nada esto tampoco ataque a Vergen llega a Vergen por los barrancos del bosque el ataque a Vergen la batalla por Vergen solo bueno la batalla de Vergen se prolongó durante varias horas el ejército de Hentert irrumpía en la ciudad una y otra vez y los defensores repelían el ataque intensamente no había forma de cruzar las murallas de la ciudad por la puerta principal por suerte Gerell conocía un túnel secreto que llevaba al interior para evitar e encontrarse con los dados que advenís nuestros héroes alcanzaron la entrada de los barrancos del bosque bueno pues tío que fuerte que fuerte que fuerte y primero habéis escuchado habéis escuchado lo que ha dicho Gerell sobre Vess que Vess está mintiendo que no cree que se ha escapado así de Deadmond y del Henselt el rey Henselt y apoyo apoyo a Gerell porque es muy raro que matasen a todos los franjas azules pero a ella la dejaron viva simplemente la violaron y no sé no sé qué pensar ahora mismo tampoco vamos Vernon no sé qué pensar ahora mismo tampoco no creo que sea una traidora si Vess es una traidora tío ya me explota el cerebro tío después de lo que ha pasado me explota el cerebro esto no me lo esperaba para nada para nada tío ay mía creo que Juego de Tronos estaba inspirado en Witcher y al revés creo que porque creo que salió antes Juego de Tronos creo o tiene el mismo ese tiempo no lo sé no lo sé porque no estoy informado sobre los libros ninguno de los dos pero qué fuerte tío qué fuerte a ver andan inútiles Skwetels qué hacen aquí los Skwetel como veis nos marcan dos sitios este y este pero aquí no podemos llegar claro ahí no podemos llegar claro a ver una hierbas setas correcto y ahora qué pasa aquí ah claro esto aquí es donde estaba la niebla loco aquí es donde estaba la niebla pero ya no está porque claro nos hemos encargado de la niebla eh amigo no te enfades estamos de paso pasándolos solo trozo me 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 no es 간단 riqueza viejo 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 te no es vengo riqueza viejo 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 tu no es tu tu No, tío. Cabeza brillante, gordo. ¿Qué es Lómin, tío? Ah, Lómin, Lómin. Mala maga. Cuerdos enormes, Sheila. Gracias por la charla, amiga. Qué maja. Qué maja la amiga Troll. Y aquí está el barco. ¿Y esto? Y ahora lo de a bordo de... Y el Atar Khan. Río místico. Guau. Río místico, tío. Eso no es la misión del Acto 1. Sí, sí, sí. Y era el dió con las notas del hechicero tradicionero en los restos del naufragio del Eliatar. Que los trozos locales habían arrastrado a tierra firme para usarlo como nidito de amor. Qué asco, tío. El mago quería echar el guante a los hallazgos de la expedición arqueológica, transportados corriente abajo por Eliatar y el Petra Silia. Una batalla, el primer navío con el renegado a bordo acabó hundido. El bruja halló materiales de herrería de la época de los Vran junto con las notas. Podría haberles dado uso de inmediato, pero las notas también mencionaban un tesoro oculto bajo Lockmine que, combinado con estos materiales, darían como resultado la armadura de Vran. A ver... A ver, a ver, a ver, tú. Hmm... Lo que sea importante para acabar en un almacén, apoyo y presión en la corte de Foltest. Vale. Me lo he leído así por encima y muy baja. Vale. Pues vamos a seguir. Pero no me acordaba de que habíamos quitado la niebla. Y ahora ya podemos continuar tranquilamente. A ver si salen enemigos, tío. A ver si salen enemigos, tío. Quiero correr la barra. Quiero saber qué pasa ahí. ¿Dónde estamos, tío? ¿Por qué no nos muestra la flecha? Vale, ahí están las artías. ¿Alguna más? Lo que no entiendo es por qué hemos fallado la misión. Vale. Aquí es donde estaba el tío de la cabaña. Me estoy perdiendo un poquito porque... Ah, vale, que estamos aquí abajo del todo. Vale. A ver, por aquí hay algo. ¿Por qué nos dio por fallada la misión, tío, de las arpías? Corrida del troll. Amigo, ¿estás por aquí? No, parece que no. Un montón de cadáveres. ¿Por qué podemos subir? Sí. No sé dónde estamos yendo. Estamos yendo por el otro camino, ¿eh? Vale, aquí... No hay nada. Ahora quería investigar simplemente a ver si había algo. No entiendo por qué nos dio por fallida la misión de las plumas, tío. Porque ahora que hemos quitado la niebla podemos hablar con el tío. De hecho, quiero ir a hablar con el tío. Vamos a ir a hablar con el tío. Que estaba por ahí abajo. Si me deja, claro. También. Esa es otra. Vale. Por aquí. Izquierda. Ver donde dijo, ¿dónde estás? No, da igual. Vale. Es que no las voy a despojar, ¿sabes? Vale. Vale. Creo que hay un hechizo más. Dos como mucho. Y ya. A ver. Juntaros que os infecte a todos. Wtf. La bala de la linda se agarra a pulso del botón X para entrar en el modo frenesí. Wow. Como mola, ¿no? El modo frenesí ese. Dura muy poco, eso sí. Y creo un aura muy raro. Pero mola. Vale. Por aquí podemos... Vale. Por aquí es abajo del todo. A ver si es lo mismo. Creo que no me van a dejar hablar con el tío de las plumas. No, 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 no. Deja al troll. Yo soy amigo de los trolls. Tu marido. Tu marido. Está bien. Está bien. Pero no se acercan o se va a volver. Jajajaja. Los trolls tío son... Muy graciosos, tío Muy graciosos Aquí tienes algo Un haste de plástico Pero no vayas a despertarlo, tonto Te va a matar, te va a arrancar la cabeza Me va a echar las culpas a mí Vale, por aquí ¿Os acordáis que había un trozo de piedra? Que no nos dejaba pasar Pues se ve que ahora ya Sea que ahora se haya quitado A ver, los señores de los escudos ya son Son enemigos más serios Algo que nos da bastante igual Siendo Perron, tío, ¿estás lanzando Cuchillitos de mierda? Estás lanzando cuchillitos de mierda, tío Madre mía Ya lo sé, Vernon, pero déjame despojar Ya sabes que Que oro no hay Vale, perfecto Aquí está el tío Vamos a hablar con él Vale Madre mía, tío ¿Os acordáis que os dije que os iba a poner fotos? Bueno, pues aparte de fotos Ya tenéis esto Madre mía Para eso es que eres de las plumas Cabrón Madre mía El trofeo, por cierto Que no sé si encontraréis fotos Os da un trofeo Como recompensa El trofeo es Se lo ponéis Os sale A Geralt El pico ese que lleva el tío La nariz ese que lleva Vaya Vaya Y vaya Desde luego es mejor Verlo en En directo Digamos así Que por fotos de De Google Vale, por aquí podemos ir Creo que sí Creo que es por aquí No quiero beber gato Derota a las hombres De demon Vamos a tener que beber gato Porque Paso Paso de estar Aquí Sin ver una mierda Vale, a ver Pero el pacificio secreto No era tan secreto Como creía el brujo Geralt no dejaba No dejaba de encontrarse A los hombres de demon En los pasillos subterranos Liderados por Adam Pangrad Nuestro héroe Tuve que luchar Para llegar a Virgin Pues no pasa nada Luchamos Wow Anda Nuestro amigo Del pulso Del pulso Sois novatíos Ahora mismo no sé Ni dónde está Verdon No lo puedo reconocer Por las venas Por desgracia Vale Creo que es esto Por las venas no Pero por el gorro Creo que alguien Se está enfrentando A unos Vale Creo que es Creo que alguien Se está enfrentando A unos Demonios podridos Sí Y están ahí arriba Vamos Verdon ¿Quieres moverte? Vamos Creo que es por aquí Creo Pues no No es por aquí Si nos sobran puntos Le meto un puntito A la duración De las pociones Pero no creo Que nos vayan a sobrar Porque lo quiero Meter todo Lo quiero meter todo A la magia Mierda Nos explotó en la cara Muy fácil El juego Ya A este nivel La verdad Que muy fácil No nos No nos está poniendo Difícil El juego La verdad Acho Y si por aquí No es tampoco ¿Dónde es? Tío Me estoy liando ya Por aquí No se puede abrir Ninguna puerta No Por aquí sí Por aquí sí No sé si es que Vamos muy chetados O O ¿Qué pasa? Yo creo que vamos chetados Eso sí Eh Metemos un montón También con la espada Si llegamos a subirnos La esgrima ¿Qué pasaría entonces? O sea Seríamos Vamos Ya Ya lo Fucking Vamos con la espada Le damos un golpe Ya mueren Porque en esgrima Aumenta el daño De las espadas También Pero sigo Preferiendo la magia Tío Está muy guapa La magia Dar espadazos Siempre vamos a poder Vamos a guardar Todo esto 20 segundos De gato ¿Veos? Vale No puedo Tío Ahora mismo Vamos a grabar rápido Vale No vamos No vamos a activar La furia Por ahora Por ahora no Vale Por ahora no Porque yo que sé Tampoco Simplemente la activé ahí Porque quería ver Qué pasaba Pero se ve que entramos En una furia Y reventamos Todo lo que pillamos Entonces eso Lo voy a Lo voy a dejar Porque parece que La barra no baja Lo voy a dejar Para Un momento Más 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 peligroso A ver Señor demonio Por favor Cogemos todo Eso no sirve Para hacer aceite La piel Wow Y si por aquí no es Tío ¿A dónde es? Odio las catacumbas Tío De esas De verdad Que las odio De verdad Que las odio Por aquí arriba Sí Hola Venga Arde todos Exagerada la magia Algo Algo ha explotado No sé El qué Lo bueno De la magia Es que Se pasa Por los huevos Los escudos Que la espada No En la espada No Entonces Simplemente Le metemos El incinerar Que se Regenera Bastante rápido La magia No es como Al principio Que sufríamos Vale Por ahí Y por aquí Vamos a ir por aquí Primero Así que yo creo que La magia Es un poco Digamos así De late game Una vez que tengas Buen equipo Y tal Y no dependes Tanto De Digamos Tu vida El daño De la espada Y todo eso Vale Aquí venimos nosotros Tú Una vez que no dependa De eso Yo creo que ya Se le puede meter Puntitos A la magia Y en el Witcher 3 Supongo que estará Más o menos igual En ese tema Ahora vamos La espada Siempre Vas a tener la espada Entonces si mejoras La espada Desde el principio Pues vas a estar Más fuerte Al principio Y al final También Sin embargo La magia Al principio Creo que va a ser Muy difícil Empezar Porque No tienes ni armadura Buena Ahí va No tienes armadura Buena No tienes espada Buena No tienes nada Bueno todavía Y aquí es donde Vamos a utilizar El modo furia Creo yo You said You'd got rid of them I underestimated them You pay for my people You whore son For each and every one of them So don't underestimate them This time And never let me down again A por Deadmult Madre mía Madre mía Madre mía Chaval Vamos a cargar A los pequeñitos Eso sí Se nos está Se nos está acabando El gato Jolín El este Pega El mago Pega El demon Pega Pero bueno Ya está Como eras ¿Dónde estás? Ah coño Es muy pesado Es como Como los magos Se penetraportan Se mueven El escullito Eso de mierda Ah ja Le está fallando Y ahora te pego yo a ti Y me recupero vida Encima por el set oscuro Que tenemos Venga ya Muere demon Creo Eso sí No sé Si va a morir El cabrón huye El cabrón huye El cabrón huye Venga Venga a ver No te lo dejo A ti Ha Voy a ser bueno tío, es que uff, si el tío tampoco tuvo nada que ver, simplemente un mandado más. ¿Su espada o algo así me habrá dado? Vamos a ver que nos ha dado, nada tío, no me ha dado nada, a ver, pero le vamos a despojar, normalmente cuando te dan algo aparece aquí, entonces, runa de Izgir, a lo mejor me ha dado la runa esta, esperaba algo mejor. Aunque ya para lo que tenemos nosotros, algo mejor va a ser difícil. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ya no, no, por aquí ya no hay nada. Vamos a leer la misión. A la camina de vuelta por los túneles estaba cortado, la batalla se librará dentro de la ciudad, el brujo debería buscar a Sheila antes de que fuérase demasiado tarde. Vale, supongo que será por aquí correcto, sí. Bueno chicos, pero la vamos a dejar por aquí porque llevamos ya un buen ratito y creo que es un buen momento para dejarlo y en el siguiente capítulo hacerlo del tirón todo lo que nos queda. Espero que os haya gustado el capítulo, me he quedado flipado, tío, con lo de las franjas azules, me he quedado flipado, tío, me ha traumatizado, me ha traumatizado. Y bueno, ya toda esa parte, odio los túneles y tal, pero me gusta mucho como se han desarrollado los acontecimientos. Me parece, hasta ahora es un jugazo, no tengo queja, tengo queja. Bueno, sí tengo queja, que no te salgan los objetos que te han dado o que te salgan y no te des cuenta porque se pasan muy rápido. Es lo único que tengo hasta ahora. No me enrollo más, espero que os haya gustado el capítulo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Paka paka!